Hey, estoy esperando a mi skin esta de cosas boludo En vez de tener el escarbadiente este de lanza Voy a tener un tenedor Un tenedor Pasamos al siguiente nivel de comida boludo De chino a americano 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 American person El volcán boludo parece un moto feo boludo Que está re fumado boludo También está Marvel ahí boludo fumando En todo el día Con todos los hamequinos ahí fumando Elimir con ese stein boludo Ese stein boludo Si Vení, vení a traerlo para acá Acordate, yo voy a ser el único que va a estar Si, porque no tengo que ver en esta cerquita Por el centro atrapado Bien negro, bien Solamente romido boludo A no ser en la romita Le agarró una bocha salida Puta madre moriste Ah Tantas flamas le le pensamos mal Jejejeje Jejejeje No un clodo en medio Un clodo en medio Un clodo en medio Chava Un clodo en medio Dale, dale, sacale, dale Es básico, boludo Mira, casi matamos a... Ares Te muestro... Casi matamos, tiene 38 potas la Ares ese Si, pero... Lo congelé y el otro se no atacaba Casi, viste... Para él se casi van es casi, boludo Está bien casi, casi un montón Dios, boludo No, no lo traes No, no lo muestro, no ¡Toma la puta que te parió! No hace tu manco, boludo La junta y tu hermana, boludo A concho de crono, boludo Que mete, porro Hijo de puta, haciéndome bullying, boludo En este momento de la partida Que está muy importante en mi vida, boludo Congelalo, boludo Cuando te tiene el fueguito, congelalo, no antes Porque si no, viste, no sirve Sí, déjame, cuento ¡Perferencia! ¡Perferencia pro player! ¡Perferencia pro player! ¡Hijo de apparently! ¡Pero dale dale! ¡Vete, dale dale! ¡Pero dale, dale! ¡Lle chavás toda la cadena! ¡Uy! ¡Cero de derecha! ¡Pero dale, dale, boludo! No, no, me quedé Me quedé Me quedé Me quedé, me quedé congelada No sabía quién era vos No, la concha el... Es pa' mí a la leyuronoc, se lo parece Por mis forros oristes y mal cagada Además tengo que bajar ahora boludo, no tengo un peste para me botite No, es para mí, me puede Con mi cancha Después no se arrancó todas las habilidades boludo Ahí va ahí miente Digo... Entonces ahí se va a bajar acá boludo Vale Andá rotando, andá rotando, guardate de la alfa Si, vea, sube, sube No está bien, no está rotando Mata el enemigo No, 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 Willy, no Va arriba No, chino No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No tiene un titán, entonces Te mató, te mató Me mató, dale Te hizo el ano más grande que tu hermano El puto del ano rojo No, qué hijo de puta, abajo La concha No, dale No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 ah, o el 3-0, o el 3-0 AH! MONO, MONO, MONO! AXE! BONO, QUEDÉ, BORIDO! AXE! 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 BIEN! BORIBIÁN! NO TENES LINK, BORIBIÁN! AXE! TENES LINK, LARES! NO, NO! ME PARCHEO DE ESO! VIVIERETARRE NEGRO, TE PIDO! SE CURO MEDIOS! SE CURO MEDIOS! No sé que venga ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? Tienes esto un chavo Atacate Atacate que lo vi Toma, le disto el cano Atacala, ataca Atacala, ataca Atacala, negro Atacala, negro Bien Un escupido Vení, vení No, no, no Uy, R No 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 No, no No puedo ir No tengo nada Ahí está Buena, buena, buena Buena, buena No 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 Y si Te he perdido cara, boludo Gracias, ese Y nada Que fue el... Que tope, boludo Fue el pesigado, boludo Más tan alto Andate, andate porque está nada más Mirá, el alzo tiene el Jog al 3, boludo Fue que ha prendido, boludo Error al 1, elite está muertísimo Ah, mirá, Ares, tengo bich, eh No me entiendes a ir acá Cuidado, fue atrás Voy, voy Uy, NERRE Muy buena, eh, muy buena NERRE Necesito alguien Corre, corre Corre, corre No, no, se va para acá Ay Bueno, bueno, me vengaron ¿Multeaste? Ah, estoy haciendo, estoy haciendo Alpi mal, boludo No llegas ni en pedo, boludo Ah, llegas ni cagando agua, boludo No, 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 no No llego Vamos a ir al PR Contoso con, boludo Qué camiso, boludo Qué camisas Matemáticas, boludo Ahora A ver, entiéndale Continuamos o no creó ese rato lo básico, boludo Estoy llenando medio Estoy llenando medio ¡Debajo! Voy a sudar a la velona un rato Porque Tengo que estar sufriendo, eh ¿Qué hago, ese bufo? Te van a espirir ¿Verdad que se lo lleve el Tarantos? A ver, yo una pierde contra un churcón Un mono, boludo, o sea, necesito la cucaracha, boludo, un mono Tú me has cata Te morio Te se morio Ahí voy a ayudar Mejor te les aporta No, no Bueno, me voy a agarrar el costo del Tarantos, ¿no? Si quieres ayuda, me dicen Che, ya no me dan una ulti, que estoy en una ulti, vaya No hay problema Ahí voy a poner el guard Che, llena el oro, boludo Ahí le pongo un oro Por el chilenito, nada, que doble Acá ni miras Por el chilenito, vamos a irse a Argentina, no importa, por el chilenito Voy, atacas si podes No, no puedes Oye, Luthi, comá, lucha ¿Qué es esto? Che, chau Che, chau Che, chau Che, chau Che, chau Che, chau ¿Quién me mete? ¿Nos metemos? ¿Nos metemos? ¿Nos meto? Mira, Luthi, el trato Mira esto, mira esto, mira esto ¡Buenos meto! ¡Buenos meto! ¡Buenos meto! ¡Aguanta un peludo! Es un pujeto No, no se va El poder del máster, boludo ¡Abajo! ¡Oye, capo! ¡Mío, mío! ¡Veo! Che, ganan las pelotas, tú, ¿eh? ¡Furias de oro! ¡Vamos! ¡Tiremos la torre! ¡Tiremos la torre mejor! ¡Tiremos la torre mejor! ¡Hacemos en patch! ¡Tiremos la torre! ¡Tiremos la torre! ¡No te rompan ropa si puede! ¡Mejor romper! ¡Así nos quedamos con un parejo! ¡Sí, chaval! ¡Hacemos cara de ese! ¡Con un boca! ¡Va a tirar a Luthi este pi y nos va a matar a todos! No, porque yo le pongo eso ¡Jajaja! ¡Ahora estoy en Luthi! ¡No tengo maná! ¡No la han venido un chaval! ¡Para risa, boludo! ¡Porro! ¡Ah, jaja! ¡Pilo tu! ¡Supre el coso! ¡Ahora te va a matar! ¡Andate, andate! ¡Listo! ¡Va a matar al tío este, boludo! ¡Supre el coso! ¡No se pico de la vida, boludo! ¡Va a ver! ¡Son uno, dos, tres pisitos! ¡A eso le decís matar! ¡Boludo! ¡Le decís KS! ¡Y matar, capo! ¡Matar con KS! ¿Serás Pity? ¡Van a la que! 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 ¡Agarra mi pulserita y ven y toma! ¡Mi pulserita! ¡Naa! ¡Me hace la nur, topi, boludo! ¡Qué buenísimo! ¡No me podés meter ahí! ¡La concha! ¡Suy rey muy bien! ¡Atrás! ¡Me va a KS! ¡Agarra que no! ¡Uy! ¡Como el error! Si te querés meter, me meto ¡No te metas! ¡Mit, mit, mit! 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 ¡Acá, Crono, Crono! ¡Mit, mit! ¡Mit, mit! Que te atas en medio mundo Esta Bellona perderá con la Torre contra Sun Wukong, boludo, es para matarla, eh Me voy, vale Esta difícil perder contra Sun Wukong con una Belona, eh Oye, una cosa es la Kazura, que la Kazura no tiene mejor, viste, pero... Pero viste, en la Bellona no, viste, en la Bellona no La Bellona es torpeio, viste Lo voy a hacer con una Buffier un poquito más, viste, que van a ser que el 1 me la noca Ese es mi sueño, boludo Yo me quedé como... Un negro, un negro, un negro, un negro, un negro, boludo Un negro, te dije, viste con un negro, bueno, un negro, boludo ¡Abajo! Pa' atrás, pa' atrás, pa' abajo, pa' atrás ¡Aguanta! Que no me lo abriste ¿Qué cae este? Que caes en las pelotas, boludo, esto nunca había sido duro ¿Este ya en medio? Al negro, al negro, al negro, al negro, al negro, al negro ¡Negro! ¿Quién negro? Ah, este Ah, que negro, el negro, boludo O sea, me metí un chabón Se me llamas a ser oscuro, boludo Que más negro que quisiera, boludo Ahí está, el te Toma, boludo, te caigo Gracias, ¿no? Esa ulti, boludo, a lo ra, boludo, fue eso A quemar ropa, fue A quemar ropa, a quemar crá... A quemar crá... A quemar crá... No, 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 boliviano, nada No, no hay nada acá Bueno, me voy Voy a comprar Voy a hacer esa torre, ¿eh? Me he comprado Me he comprado Me he comprado Me he comprado billas comunes No hay nada más 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 Ospa Yo no estoy enero Ay, la batalla épica entre Rocco y Tato, boludo Yo no me la pierdo Epic Battle, boludo Epic Battle, boludo Recuerencia es un cáncer Y el cáncer es coherencia CUPIDO MEDIO CUPIDO MEDIO ¿Están haciendo gold? SI SI VENGA VENGA Me vi un chabón eh, no sé quién Por acá mejor boludo No se lo hicieron CUPIDO va por acá en coma Y está nato En coma, en coma al área boludo Tiene punto y coma abajo No, para arriba boludo No, 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 no Acá se llenó El boost boludo, el boost Esta que no me permitís Gracias ¿Dónde está? No tengo maná No quiero estar peleando No, voy a hacer un fútbol Ah, el oro, el 8 Hacemos el oro, dale El oro, hagámoslo Matalo su bucón boludo Vení, vení, vení No me estás acá tirado Vení No me estás diciendo No hay tanto para venir ¿Para en qué abortas? Porque yo no puedo Ah, viene cupido Para correr Dale, tuyo, tuyo Hay torre, estoy acá boludo Listo, está tuyo Si Si quiere venir alguien Me salgo y ya está Dale, matá, matá que está en suelo para el comentario Nada, mirá van a llegar Los tibes, mirá ese buzo Mirá ese buzo, no la junta hermana, no ese buzo No me alcanza No me alcanza, no me falta No me alcanza, no me alcanza Mi vida, joder Te mataron No me alcanza No me alcanza No me alcanza Esto, esto, nada, para mí va a salir a late boludo Voy, voy Por 2 de K de oro, nada más Tampoco hay diferencia, todo por la culpa de Bellona, boludo Típica Belona que tiene la ulti, viste Para sacarse el CC de la ulti del Ares, pero no, no No, 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 a esa le gusta de Barcelona el ulti por las dudas Porque su ulti viste tan poco alejada Pues si no necesita para otros ultis La ulti es mejor Como no se, y la ulti es como La ulti es como, que no hay que usarla Viste, que no hay que usarla Se fue uno en otro Se fue escupido, que raro, boludo Lo han flameado al pobre pide Encima que está con... No, no, no se le ha caído Porque está en el tema con un amigo de él, viste Y se flamea a su amigo, viste, medio raro Pongo un guard en el... ¿En la puñadora? Me digan esquivante Si, no es gigante, es gigante por las dudas A mi se encuentran personas A mi se encuentran esquivante Hay fuchida en uno en el... En el otro lado Vamos a comprar el C Se muerio Se muerio No somos con él No, si somos con él Pensé que era el clon, boludo Ahí va R y Crono Me puedo meter acá, ¿no? ¿Te ayuda? No, es mentira ese Ah, casi le tiene mi idea Ese armadito que me ha deseado Si, es una negra esta Ahí está Eh, ¿y acá? Ah joda, puta que soy parido ¿Al Crono? ¿Dónde está? Si, al Crono Acá está, acá está, acá está, acá está Acá está Acá está Sí, comí mamá, te doy por Skype Nada, jugué a cosas de nada Uh, maravilla No pasa nada, mamá Oli Acá, atrás No, no se Uh, ¿cómo te la cagué? Tengo el vivo, tío Bueno, igual me voy a venir acá De acá no sale, ahí está, está atrapado Está atrapado, está atrapado Sí Bueno, yo me hago el... No, no, ¿para qué me disparo acá? No, no, no No, no Uh Corre, 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 mi amor Corre, corre, mi amor Corre, corre, mi amor Corre, 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 corre Y se murió Muy bien Che, de nada, tanto Ah, mal Me cargaste vos, no, vale Yo le llevo 8-1 Yo tenía que recargarlo todo Me ha dado el del TAT Y si... Y se ataque... Eso es TACS, boludo El del TATO, boludo Eso es TACS TACS Un poco a favor me dan, loco No, sí, es penetración ¿Quién? Están atrapados Mucho nada Sí, para el del TATO Sí, para el del TATO Sí, pero mucho nada Sí, pero mucho nada Penetraísima, boludo Con la ejecución Y además con el del TATO también Tienes 15 de penetración Están entopbidos ¿Sí? No 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 ¡Gracias!